¡Aquí está en cabina el colectivo llamado Memda! ¡Bienvenidos! Oigan, bienvenidos otra vez a la Hora Nacional y empecemos por saber qué significa Memda. ¿Por qué se llama así su grupo? Bueno, Memda es una palabra de origen ñañú, que quiere decir músicos o todo lo relacionado con los músicos. Puede ser alguien que toca algún instrumento, alguien que canta, una agrupación en general. Eso es Memda. Yo soy del Bingú y él es de otro pueblo que se llama Los Reyes. Los Reyes. Bueno, tenía yo tiempo iniciando como productor de música electrónica y pues ya hacía yo mis pistas. Entonces en una ocasión solo quise improvisar en mi lengua materna que es el ñañú. Y pues salió una canción que se llama El Canto de la Hormiga Loca, que fue el primer tema que lanzamos en radio, el cual nos abrió muchas puertas. Después de ese tema la gente se interesó y nos fue contratando para ferias y eventos. Y en una ocasión me lo encontré porque ella tenía el proyecto, pero con otro nombre. Y me quedó mal otro amigo que igual me ayudaba. Se lo perdió. Que ahora está arrepentido. Se lo perdió. Seguramente. Y me lo encontré y le dije, oye, ¿me puedes acompañar? Como ya le hacíamos a lo que es Selamite Sonida, le dije, pues nada más animas y como que le haces como que cantas. Oye, dices, a mí nada más me mandaron por la leche, y regresé con un grupo y toda la semana. No, de hecho estuvo bien chido, porque fíjate que yo no tenía acercamiento con la música, mis familiares no son músicos, nadie es músico. Entonces, conocer a Héctor y decir, no, pues sí, sobre, no, vamos así a lo lírico, a la y se va. ¡Ah, está bien! Entonces subo y ahí estaba yo medio que segundo animando y ni me sabía ni las canciones porque no las tenía. Entonces, ahí estaba, es que, haciéndole, ¿no? Y ese día se puso bien chido el ambiente, la gente estuvo a reventar, este, el ambiente estuvo muy bueno, que yo me quedé así. Y que dice, no, pues de aquí yo no me voy. De aquí soy. Dije, esto sí que es maravilla. Y le digo a Héctor, no, cuando bajamos le digo, no, pues después vuélveme a invitar otra vez. Ustedes se hacen llamar a un colectivo indígena, o sea, que son ustedes con otras agrupaciones que unen fuerzas para promoverse, ¿estoy entendiendo bien? No, precisamente. ¿Cómo manejan esto de colectivo ustedes? Bueno, de colectivo es de la forma en que trabajamos él y yo, porque no hacemos las mismas cosas dentro del proyecto. Ajá. Sí, y bueno, sí hemos trabajado igual con más agrupaciones de la región. ¿Hay muchas dentro de su comunidad o cercanas? Hay algunos, y créeme que pues también les hemos dado oportunidad de colaborar, nosotros incluso los hemos, este, pues llevado de la mano, ¿no? Para que trabajen con nosotros, pero sí al talento local igual hemos estado dando, pues se puede decir un realce, un apoyo entre todos, ¿no? Creo que podemos crecer más fusionándonos. Bueno, nosotros nunca nos cerramos en tocar cualquier género, lo que nosotros queremos agarrar ahí vamos, tomamos, hacemos, publicamos y... Lo que les hace sentir bien, lo que les inspira en ese momento. Sí, es lo que nos gusta, ¿no? De hecho, siempre, siempre lo hemos dicho, no, si lo podemos hacer, ¿por qué no? Entonces, no estamos casados con un género como tal, el primer disco viene pura fiesta, viene tribal, cumbia, rap, este, mombatón. Bueno, creo que la tirada es ir a lo grande, desde que nosotros empezamos tuvimos una misión, que nuestra música sea escuchada en diferentes partes del mundo, no le hace que sea en España, en África, en cualquier lugar, en cualquier rincón, que escuchen la canción, una canción de Memda y que digan, oh, wow, no le entiendo, pero está chido. Me gusta, me gusta, no, así como cualquier canción en inglés, no, que estás ahí, queremos que un día, pues Memda llegue a sonar así, no, en cualquier lugar, no, por el simple hecho de decir, no, pues son músicos indígenas, no, ni los pelamos, no, no, que no se vea eso, no, que se borre, no, y que estemos ahí siempre. Pues uno no se espera lo que, lo que iba a venir, este, nuestro manager nos había dicho, no, pues este, los voy a inscribir en dicho concurso. Es un concurso de música indígena. Sí, y pues de 200 agrupaciones para esa categoría estuvimos dentro de las 5. Categoría Mejor Lanzamiento Internacional. Sí, pues de hecho nos sorprendimos, no, porque, pues créeme que Memda, que el Estado de Hidalgo, que el Valle del Mezquital y que, pues toda la República Mexicana, pues se diera a conocer allá, pues estuvo muy chido. Oye, del Valle del Mezquital al mundo. Ajá. Ándale, por ahí, ya estás en la hora nacional. Ey, y este, pues, ¿por qué no competimos con mexicanos? Competimos con... Internacional. Internacionalmente, entonces, pues, fue lo más chido, ¿no? ¿Con quién les gustaría cantar, por ejemplo? Pasan muchas cosas. Pues, es que hemos colaborado con personas de la región del Valle del Mezquital y es eso de que nosotros le damos más realce a lo que es este, nuestros pueblos, nuestros alrededores. Eh, se puede decir, pues nos gusta apoyar bastante a la escena local porque, este, realmente, pues los que están arriba nunca voltean a mirar el que está abajo. Entonces, pues nosotros estamos ahí, pero vamos con toda la manada, ¿no? O sea, queremos que sobresalgan, que también digan en el Valle del Mezquital está Monterrey, todos los músicos son del Valle del Mezquital, ¿no? Así como cuando todos escuchamos todas las bandas de Monterrey, así queremos que sea el Valle, ¿no? Oigan, ¿y en redes sociales dónde los encontramos? Claro, en Facebook estamos como Memda, en YouTube como Memda Oficial, y pues nos encuentran en todas las plataformas. Es M-E-M-B, grande, D-A, Memda. Pues los invitamos en Spotify, en iTunes, en Amazon, en Deezer, en YouTube, está todo. Están por todos lados. Sí, ya, nos estamos ahí. Pues muchas felicidades y que siga el éxito Héctor Israel Memda, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.